Eras para mí el cariño más bonito Que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Creerá que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Lo contigo Que el destino de tus brazos me Varute Resisten por los brazos me van a inspirar Si te quedaste haz costigo Que el destino de tus brazos me gustó Lo contigo De tus brazos me vas a invitar Y que el destino de tus brazos me gastó Gracias por ver el video.